Bienvenidas otra vez aquí a Sentirte Femenina. Si tú eres nuevo o nueva en el canal, pues te doy la más cuarta bienvenida. Hoy les traigo una platiquita que yo les debía desde el año pasado. Muchas de ustedes, y antes que nada, quiero agradecer porque en primer lugar es que he conocido a grandes personas como ustedes y quiero agradecerles porque ustedes se preocuparon por mí el año pasado y más o menos por los meses de agosto-septiembre me hicieron el comentario. Una hermosa en particular, Berito Rendón, ella me dijo Oye Gaby, como que te veo rara, ¿qué tienes? ¿qué te hiciste? Y efectivamente Berito y todas ustedes que me están viendo sometí un procedimiento de los ojos chicas que quiero platicarles. Esta platiquita que quiero tener con ustedes más que nada es como informativa para que si tú estás padeciendo a lo mejor este mismo problema o a lo mejor no tienes ni idea que lo tienes, pero tienes los padecimientos y las características que yo te voy a platicar, pues quédate porque es importante para ti. Para empezar, quiero decirles que yo me sometí a un crosslinking. Ustedes van a decir, ¿y qué es eso Gaby? ¿Qué te hacen? ¿Con qué se come? ¿Qué te hicieron? Bueno chicas, lo primero que quiero también comentarles es mi padecimiento para que ustedes más o menos le vayan entendiendo. Hay un problema en los ojos que se llama queratocono. El queratocono es una deformación en la córnea que se va haciendo como una protuberancia. Para que ustedes me entiendan un poco mejor, les voy a explicar. Bueno, ustedes saben que tenemos nosotros el ojito así redondito, totalmente redondito. El queratocono lo que va haciendo es que la protuberancia de la córnea la va haciendo en forma de cono. Lo que hace es que va deformando la forma del ojo y la empieza a hacer así de picudita. ¿Y qué te puede provocar esto? Dos cosas. Una que dejes de ver y otra que por lo mismo te tengan que hacer un trasplante de córnea. Existe de verdad mucho avance en la tecnología, en la salud y no nos tenemos que espantar por esto. Por eso siempre hay que estarnos checando. Digo, el cuerpo es tan perfecto, Dios así lo hizo, que específicamente cada cosa para un beneficio de nosotros. Pero pues es necesario que nosotros nos estemos checando constantemente. Desgraciadamente chicas, a mí no me lo detectaron a tiempo. Se presenta a partir de la adolescencia. Cuando yo estaba adolescente, mi mamá sí me llevó al médico, chicas. De hecho me colocaron lentas aéreos porque me decían que yo tenía astigmatismo y miopía. El médico únicamente me dijo que tenía eso, que no tenía alguna otra cosa. Pasó el tiempo. Lo que yo notaba, chicas, es que por lo regular siempre tenía comezón en los ojos. Y yo, por ignorancia, yo me los tallaba bastante. Sí estuve por largo tiempo sin que nadie me dijera en realidad que yo tenía ese padecimiento. Y al pasar del tiempo, cuando tuve a mi hijo, el síntoma que tuve fue que me hice muy fotosensible a la luz. Y la luz me lastimaba bastante. Pero yo le achacaba que era porque mi trabajo siempre ha sido estar en la computadora, chicas. Entonces todo el día, desde temprano hasta la tarde, la computadora. Entonces yo decía, puede ser cansancio, puede ser sensibilidad, etc. Pero mi esposito me dijo, sabes qué, tenemos que ir al médico, vamos a ver a otro doctor para que te chequen y te diga exactamente por qué la luz te lastima. Fui con un médico especialista también. Me dijo, sabes qué, necesito que vayas a esta clínica para que te hagan unos estudios porque a mi parecer tú tienes queratocono. Y yo dije, ay chihuahuas, ¿y qué es eso doctor? Y me comentó que era lo que yo ya les había dicho, que la córnea se va deformando a tener forma de un conito. Y le dije, sí doctor, perfecto. Incluso él me dijo, sabes qué, yo te mando ahí porque si existe la manera en que te lo puedan corregir, pues ahí te van a decir si eres candidata o no para una operación. Yo dije, perfecto, vamos a la clínica, hicieron todos los estudios sabidos y por haber. El médico me dijo, sí, efectivamente tienes queratocono, pero no eres candidata para la operación. Yo la verdad me sentí bastante triste, pero dije, bueno señor, tú sabes por qué no. Así me dijo el médico y me dio la recomendación, me dijo, mira, hasta el momento no existe una operación que sea 100% funcional y efectiva para el padecimiento que tú tienes. Entonces yo te recomiendo que tú sigas cada año cambiando tus lentes de contacto, que sean permeables, etcétera, etcétera. Y no te dejes cualquier síntoma o dolor, puedes regresar aquí. Y sí, perfecto, así lo hice. Pero el año pasado empezó a doler mucho, mucho, mucho la bolita del ojo. Incluso cuando me despertaba, pues se supone que estaba descansada y todo, al abrir el ojo me dolía. Mucho como si te hubieran dado un puñetazo. Fui otra vez para revisar el por qué. Entonces el doctor me dijo, ¿sabes qué? Estoy viendo que tu córnea se está adelgazando bastante. Para este tipo de cosas nada más hay dos procedimientos. Uno, esperarnos a que tu córnea se estabilice, pero se va a estabilizar hasta los 40 años. O hacerte el crosslinking. Dijo, pero para que cumples los 40 años todavía te falta y tú no te puedes esperar, ya no puedes esperar más. En mi mente dije, señor, o sea, me refiero a Dios, yo dije, señor, tú sabes lo que haces, tú conoces mis defectos y virtudes, sabes lo que tengo, lo que no tengo, entonces yo te lo dejo en tus manos. Si esta es la opción más adecuada para mí, adelante. No les voy a negar que la verdad tuve como que un poco de ansiedad, porque pues cuando siempre se trata de algún procedimiento, pues te da como que, como que te entra la duda y dices, ¿qué me van a hacer? ¿Qué voy a pasar? ¿Cómo va a ser mi recuperación? Entonces yo todas estas preguntas se las hice al doctor. Recuerdo que llegué con el doctor y le dije, doctor, tengo muchas dudas, necesito que me las aclare. Me dijo, sí, Gaby, adelante. Me dije, doctor, en primer lugar, ¿con lo que me va a hacer me puedo quedar ciega? Él se empezó a reír, pero hacía reír casi casi a carcajada. Pero me dijo, no te preocupes, Gaby, sé que es una duda que todo mundo tiene y estás en tu derecho, al contrario. Me gusta que me hagas este tipo de preguntas, ¿no te vas a quedar ciega? Si te tengo que aclarar es que con este procedimiento no vas a tener una vista súper guau, ¿eh? Esto no es para corrección de vista, esto es para estabilizar tu córnea. Si te tengo que decir es que sí duele, duele en el momento después de la operación, duele bastante. Y tienes que tener muchos cuidados. Entre los cuidados que debes de tener, no te debes de tallar los ojos, prohibido de hora en adelante tallarte los ojos, prohibido después de la operación, un mes, no asistir a albercas. Lo que sí te voy a hacer es una serie de recomendaciones, pero ya te las diré cuando ya salgas. Me dio las hojas para ingreso el día 9 de agosto del 2017. Me dio, ahora sí que, pues el voucher para pagar, chicas. Me dijo el médico, vas a comprar un kit. Este kit son una serie de gotas y son estas gotitas que ustedes pueden ver por aquí. El kit traía estas tres gotas que les acabo de enseñar, unos lentes oscuros y un estuchito para guardarlos ahí. Me dijo, un día antes del procedimiento quiero que te coloques estas gotitas cada hora, sin que se te pase en ningún momento, hasta el siguiente día para prepararte, que no vaya a haber ninguna infección ni nada. Y al siguiente día, al llegar a la clínica Aris Vision, chicas, la verdad es una atención bastante buena. Llegué pues con anticipación, me pasaron con la enfermera, la enfermera que me colocó otras gotas que eran como anestésico y me dijo, ya te voy a preparar para pasar a quirófano, pero antes obviamente me colocó todo esterilizado. Tuve que amarrar el cabello de forma que estuviera cómoda, me pusieron una gorra, una bata, los protectores para zapato, todo muy bien cuidado. Me dieron varios medicamentos. Me dieron que Torolaco, Lirica y Tramadol. Si ustedes saben, esos medicamentos son súper fuertes como para que estés bien sedadita y no te duela absolutamente nada. Me sentó en un reposé y me dijo, estate tranquila, si te quieres acostar, acuéstate, si no, quédate ahí sentadita, ya las enfermeras que están en quirófano van a venir por ti. Ya me pasaron, la enfermera me dijo, ya vamos a iniciar, quiero que estés muy relajadita, quiero que abras los ojos y me los abrieron con unos aparatitos. Me colocó un aro en medio del ojo y me dijo, necesito que tu ojo siempre esté viendo en frente, sin que lo muevas, porque el aro que te coloqué se iba a mover. Ya llegó el doctor y me dijo, hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Te trajiste los nervios o los dejaste? Y yo la verdad, ay doctor, aquí los traigo conmigo. Y me dice, no te preocupes, voy a ir explicando qué voy a ir haciendo. Y me dijo, vamos a iniciar. Lo primero que voy a hacer es voy a rasparte la capa de hasta arriba. Tú tranquila, vas a dejar de ver en el momento que estés raspando, no te va a doler. Pero voy a ver si ya hizo la anestesia. Agarró una aguja, lo colocó así en el ojo, pero casi casi me tramo porque es la sensación. Obviamente no me dolía. Me picó y me dijo, perfecto, ya no sientes nada. Empezó a raspar la primera capa, chicas. No es que dejara de ver, sino que todo se puso súper nublado, así como cuando hay neblina y no ves nada. Y me empezó a colocar unas gotas. Cada vez que me colocaba unas gotas, me acuerdo que esas gotas eran de color amarillo. No me acuerdo cómo se llamaban, pero sí me explicó. Que cada vez que las colocaba, veía clarito, clarito. Veía 5 cada 10 minutos, me estaban colocando esas gotas amarillas que les digo. Así estuvieron por bastante tiempo. Al final, me colocaron unas luces en cada ojo por un cierto tiempo. Lo terminamos, Gaby, salió todo bien y yo dije, gracias a Dios. Nada más te voy a inyectar. Voy a pasar a la salita de recuperación y te van a dar instrucciones. Me acuerdo que cuando salí, luego, luego, la enfermera me colocó estas conchitas que ven por aquí. Son de plástico. Quiero que te los quites. De hecho, ahorita que llegues a tu casa, necesito que te duermas. Trata de descansar completamente el día de hoy. Pero estas te las vas a estar colocando todos los días por un mes. Nada más para dormir. Y después me colocaron otros lentes oscuros para salir de la clínica. Y otra recomendación que me dijo la enfermera fue, Prohibido que cuando te bañes por este mes, te caiga el agua en los ojos. Prohibido ir a albercas. Prohibido maquillarte durante este mes. El médico me dijo, ya tienes que usar lentes, de preferencia polarizados. Cuando salgas de tu casa, por el aire, por la luz, etc. Eso ya es de que lo tienes que usar de siempre. El médico también dejó como instrucción que no podía realizar absolutamente nada ese día y el siguiente día y por una semana. Tuviera mucho cuidado, pero mi esposito, la verdad, me cuidó bastante. Y él me dijo, sabes que no vas a hacer nada por un mes. Durante ese tiempo, chicas, tuve la fortuna de que mi esposito hacía todo, la verdad, pobrecito. Él se iba a trabajar, pero antes me dejaba mi desayuno. Todo lo que necesitaba a la mano me dejaba. Llegaba, pobrecito, hacía la comida, la cena, etc. Lavaba, barría, planchaba. Todo hacía mi esposito. La verdad, le agradezco mucho a Dios porque siempre tuve el apoyo incondicional. Al igual que el de mi hijo, el doctor me programó así como que mis citas y ahí me escribió, al siguiente día tengo que verte, a la semana, a los 15 días, al mes y a los dos meses. Y así ha estado. No les platiqué, pero en el mismo procedimiento me colocó unos lentes terapéuticos. Son como unos lentes de contacto, pero blandos, más grandes que los normales que existen. Dijo, si se te llega a mover el lente, no quiero que te vayas a agarrar tú el ojo. A la hora que sea, me hablas por teléfono o me mandas mensaje para que te programe inmediatamente, si es de madrugada, al siguiente día te vengas. No te quites tú nada, no te agarres el ojo, no te vayas a tratar de colocarte tú el lente terapéutico nuevamente por las infecciones. Después me recetó estas otras gotas. Y ya hasta el momento nada más llevo unas gotas que tengo que lubricarme el ojo. Esas gotas ya son de por vida. Porque desafortunadamente y hasta eso también tengo pues el ojo seco. Y eso sí, el médico me dijo, no te voy a dar de alta hasta después de un año. Te voy a seguir revisando y haciéndote estudios. Eso es todo, chicas, por la plática del día de hoy. Espero que si tú estás en la misma situación no te dejes. Nos estamos viendo en un próximo video. Si tienen alguna duda, comentario, yo con gusto estaré respondiendo todas las dudas que tengan. Tengan un excelente día. Yo las bendiga grandemente y abundantemente. Hasta la próxima.